La sala de estudio de la Mediateca Centro de Arte Alcovenda, situada en la calle Mariano Sebastián Izuel, número 9, abrirá de lunes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada ininterrumpidamente. Por su parte, la de la Mediateca Pablo Iglesias, en el Paseo de la Chopera, número 59, permanecerá abierta de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado, al igual que la sala de estudio de la Mediateca Anabel Segura, ubicada en la avenida de Bruselas, número 19. Se trata de un esfuerzo más de las Mediatecas Municipales de Alcovendas para facilitar a todos los estudiantes la preparación de sus exámenes, un horario especial y ampliado que se mantendrá del 16 de agosto al 16 de septiembre.